De mi te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando Yo me he querido ir para ver que tú quieras volver me encuentres Por eso aún estoy en el hogar de siempre, en la misma ciudad Y con los mismos clientes para que tú al volver no encuentres Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado De mi te has olvidado de ver si habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó de ver Aguántela, aguántela, aguántela Aguantó ¿La aguantó o no? ¿No la aguantaste? Vamos a hacer una cosa, me quiero decir Y a los dos minutos que se están aguantando el agudo Con reloj hermano, le empezamos a aplaudir ¿A los dos? A los dos, nuestro, a los dos Él y yo siempre nos aventamos dos Diferente, con diferente pareja Cada quien, cada quien Él empieza, me diga eso Se me olvidó Otra vez Se va a la rodilla porque el intento se hizo Es para que luego no digan que nada más Alejandro Ferranes canta rancheras Que solo yo Cuando lejos te quedes de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hay al azul recuerdo de mí Y te esperas que más amores conmigo Vamos a seguir Te aseguro que no me esperé Aunque me hagan pedazos la vida Toda vez con locura te amé Hoy de mi alma ya estás despedida Sí, 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 venga Y no volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo sigo esperando de la mía Y no volveré Y no volveré Y no volveré Hasta ver que tu llanto ha forjado Un arroyo de orino de calor Donde yo no recuerdo A ver, déjame lo primero que dice aquí Claro, nuestra gobernadora Clara Pavlovich por habernos invitado a este pueblo mágico Muchísimas gracias Señora gobernadora Ahogaré Cierro, cierro, cierro Cierro, cierro Me dicen enamorado Pero de eso no la tengo Todos me dicen en negro Un negro pero con suerte Porque si me sale un gallo No me digo por la muerte Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me enoja en el que viva Un buen ser niño que ha herido Y por último el tonido Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Con mi le pueden seguir Otago en el reloj Ay, mamá, por Dios Y México, México Me llevo en el corazón Con la alegría de María Chivir Sí, señor Sí, señor Me brota la inspiración México, México Me llevo en el corazón Me llevo en el corazón Con la alegría de María Chivir Sí, señor Me brota la inspiración México, México Me llevo en el corazón Con la alegría de María Chivir Y perda la inspiración No me llevo en el corazón No me llevo en el corazón Con la alegría de María Vecir Gracias, gracias No me llevo en el corazón Hoy en el corazón Me llevo en el corazón En el corazón ¡Gracias!